Con eso estoy muy contento, con solo verte, se acaba mi sufrimiento. Dime morena, si sientes lo que yo siento, dímelo pronto, tú conmigo eres feliz. Si correspondes, al cariño que te tengo, no más me dejan, la cosecha levantar. Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos, a un heredero, que me venga a controlar. No te arrepientas, ni le hagas caso a la gente. No te arrepientas, que tú me quieras a mí. Aunque te digan, que soy borracho y perdido, soy hombrecito, y a la cita iré por ti. Ahí quedó, compadre. Ahí quedó. Muchísimas gracias a la gente que está pidiendo los temas. Vamos a tratar de irlos complaciendo poco a poco.